Apenas te conozco Y apenas me conoces pero que mas da Siento algo extraño que hace años no sentía Algo que tu me das Tu cuerpo y mi cuerpo Parecen ellos uno para el otro Almas de fuego Muévete un poquito mas Muévete un poquito mas Muévete un poquito mas Más Samba Al ritmo del amor Samba Amantes del amor Samba Al ritmo del amor Samba Amantes del amor Si Locos por amarnos Ya nadie podrá arrancarnos nuestra manera de ser Somos como lobos Hambrientos de cariño Sedientos de placer Tu vida y mi vida Tu vida y mi vida Han nacido para estar unidas Almas de fuego Muévete un poquito mas Muévete un poquito mas Muévete un poquito mas Samba Samba Al ritmo del amor Samba Amantes del amor Samba Al ritmo del amor Samba Amantes del amor Tu cuerpo y mi cuerpo Parecen ellos uno para el otro Almas de amor Almas de fuego Muévete un poquito mas Muévete un poquito mas Muévete un poquito mas Más Samba Al ritmo del amor Samba Amantes del amor Samba Al ritmo del amor Al freedom del amor Samba, amantes del amor Samba, al ritmo del amor Samba, amantes del amor Samba, al ritmo del amor Samba